Buenos días, qué gusto saludarlos. Es martes temprano y es buen momento, el mejor del día para conocer las condiciones meteorológicas. Cambia el viento, su velocidad va a ir disminuyendo en el transcurso de este día y eso favorece a que mantengamos la posibilidad de algunas lluvias que estará en aumento en el Caribe hacia las horas de la mañana es en donde pueden reportarse algunas lluvias. Mientras que en las condiciones locales en San José, empezamos sí el día con un ambiente agradable, la mañana con cielo parcialmente nublado y 18 grados en la temperatura para esta tarde aumentará a los 28 grados, nos quedaremos con cielo parcialmente nublado, algunas lluvias aunque estas van a ser de forma ocasional y mayormente nublado para esta noche. Terminamos el día con 21 grados y es el recorrido en condiciones meteorológicas para hoy martes. Mañana miércoles las condiciones de lluvia siguen miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el próximo domingo con cielo mayormente nublado. El ambiente agradable será por las mañanas con mínimas de entre los 18 y los 19 grados y la máxima que estará avanzando a los 26, 27 grados. El panorama entonces es importante para lo que resta de la semana porque seguimos con esa posibilidad de lluvia tanto en San José como en el resto de la entidad. 35 grados hoy la temperatura que se prevé para Liberia, el valor más alto calculado para Punta Arenas, rondará los 32 grados. Sí, hay posibilidades de lluvia, lo mismo que hacia Aguápiles, Limón, en Cartago empieza el día con 17 grados y ya después estará llegando a los 24 en Eili, 19 al amanecer 26, el valor más alto de temperatura. Mientras que se prevén condiciones de cielo mayormente nublado y estos chubascos que no se descartan, ahora sí casi para todo el país. Recuerde que el viento estará perdiendo fuerza y eso va a ayudar a que aumenten los contenidos de humedad porque además está cercana a una zona de convergencia intertropical y eso ayuda sin duda a que haya estas condiciones de tiempo inestable. Habrá que tomar precauciones para que aprovechen la jornada. Hasta aquí la información, que tengan muy buen día. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias!